Hola, buenos días. La intención de este video es poder invitarlos a participar en los veranos de investigación científica en los que los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas participan. Bueno, en estos momentos tenemos abierta la convocatoria para el registro del verano de investigación de la región centro. Se encuentra abierta la convocatoria para registro de investigadores y a partir del 15 de marzo abrirá para estudiantes. Cabe mencionar que este verano solamente puede realizarse en las ciudades que pertenecen a la región. Estamos hablando de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y bueno, los pueden realizar solamente ahí. El otro verano en el que participamos es el verano del Pacífico. Por sus siglas es Delfín más conocido. En este verano hay investigadores internacionales y nacionales. De igual forma pueden participar en una estancia en su propia universidad. El objetivo de estos veranos es que los estudiantes puedan tener la oportunidad de participar con un investigador y conocer y adentrarse en las metodologías propias de la investigación. Otro objetivo de los veranos, por supuesto, es que los estudiantes puedan terminar una vez que concluyan su carrera involucrándose en los posgrados.